Que malvado eres, ya, te pusiste, te pusiste, te, te, teñiste, te, te, este, te quitaste, ay, te, te pelaste otra vez, te teñiste ¿Lista? Tres, dos Hola, yo soy Gonzo, para el mundo real soy un chico raro que se la pasa hablándole a la cámara como degenerable Pero secretamente hago videos en Youtube, bueno, puede que no sea tan secreto Y buenos días, ¿cómo están? ¡No, no es cierto! ¡Muy buenos días! Hace un bello día, hace una bella vida y si tú eres nuevo aquí, yo soy Gonzo y bienvenido a mi cuarto, bienvenido a mi vida y bienvenido a mi closet Bueno amiguitos, empieza un nuevo día y es muy raro verme así, todavía como que no lo asimilo muy bien Pero la neta me gustó, o sea, ya como que se oscureció un poquito más, como que agarró un mejor color Gustosa, está cool, cool, está sulfuricón el look Y bueno, de eso justo se trata el video de hoy Va a ser un video, un vlog un poquito diferente porque no va a ser así de que yo en mi vida haciendo cosas así súper extremas Porque ya ven que soy súper extremo en este canal Si no, va a ser puras reacciones de mis familiares A mi nuevo corte de cabello Mi nuevo peinado Y mi nuevo Este color Y mi nuevo piercing y todo ese rollo La verdad es que las reacciones quedaron muy bien, o sea, todos reaccionaron de forma muy chistosa Está padre, o sea, la verdad es que es un video muy bueno Y me gustó, me gustó mucho, o sea, me gustó mucho las reacciones de todos Entonces vamos a empezar como de la light a la más fuerte Obviamente la más fuerte es la de mi papá Digo, aún así, él no reacciona así de que tan así de No, ma, este voy a desheredar No, pero él es como súper en contra de los piercing Y eso me tenía muy, muy nervioso Porque cuando se dio cuenta, pues no fue como que muy bonito Pero bueno, este, ya lo verán hasta después Vamos a empezar por esta bella reacción Llamada, el Richie reacciona ¡Corre video! ¿Listo? Sí No, mami Güey, eres pelirrojo Güey, no, 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 no Eres pelirrojo güey Es que además con las cejas ya es otro Ah, te pintaste Sí, también las cejas Güey Sabes de a quién eres igualito ¿A quién? El diablo con el diablo Ah, neto también Es cierto Eres igual Estás, estás loco güey Pero yo opino Se pasó de la... O sea, güey, otro nivel, güey, o sea ¿Qué tal? Buena reacción, empezamos bien, empezamos fuertes Ahora les voy a poner la segunda reacción Que en realidad es mi reacción porque das cuenta que Cuando me lo teñí, me peinaron Y me puse yo con los ojos cerrados frente al espejo Y me dijeron, ok, ya, abre los ojos Y pues reaccione... Bueno, ahorita lo van a ver Pero bueno, ahí les va ¿Listos? Ya, ya puedes abrir los ojos ¡No! Güey, es que además con la sec... No puede ser, güey, no lo puedo creer ¡No! Güey, no me... ¡Wow! ¡Wow! Me gustó Me gustó bastante Tengo que admitir una cosa Ya pasaron como cinco días Sí, como cinco días de que me teñí el pelo Y la primera vez no me gustó nada O sea, me vi al espejo y dije Güey, qué asco Pero... Les digo que ya se oscureció más Como que ya agarró un color más... Más natural Me gusta eso Creo que alguien está tocando la puerta No, nadie está tocando la puerta Pero bueno, como que ya me gustó más Entonces al principio fue como de... ¡Oh por Dios! ¿Qué he hecho? O sea, vean mi cara Sí, sí Ya ven O sea, estaba como de... ¡Jesús! ¡Ayuda! La tercera reacción es de mi novia Sam Que le marqué por FaceTime Porque ya ven que tenemos una relación a larga distancia Y le marqué por FaceTime Ella justo estaba en el aeropuerto Y como que no podía estar bien Así como que bien, bien En la situación Pero sí, sí Sí se sacó un sustote Porque ella tampoco sabía Ahí les va Amor ¿Me ves? Sí, a ver, quítate la gorra ¿Lista? Sí Tres Dos Uno Yo son iguales ¿Esto es una bomba, verdad? No Real 100% real ¿Ya viste? Bueno amor, ya me voy Bye Te amo Así fue Como que se trae un poco Y como que se ve un poquito desenfocado Pero se ve Se ve O sea, se ve Entonces Vamos con la cuarta reacción Señoras y señores Cuarta reacción Pero antes les voy a contar un chiste ¿Cómo se llama un burro? Que le dice al burro Oye burro, ¿cómo estás? Estoy burro Ok, sí Ya estamos en las escaleras Y miren O sea, la madera combina con mi color de pelo O sea, yo estoy en todo Estoy en todo De verdad Pero bueno La cuarta reacción es de mi hermano Daniel Haz cuenta que somos cuatro hermanos Está el más grande Que se llama Alex Después está Daniel Después estoy yo Y después está Rick Entonces Va Daniel El segundo más grande ¿Listos? A ver tu cabello ¿Te rapaste otra vez? Estás un moco, ¿verdad? Si te vieron A ver, ya Su cara, su cara Ok No mames No mames No mames No mames No mames ¿Te perforaste? ¿No te perforaste? Eso es mentira Es real Es real Hasta las putas cejas Güey Sí Güey, no mames No güey No, no, no ¿No te gustó? No Te perforaste las cejas Porque las pestañas las tiene súper oscuras Sí Entonces parece que tengo remer Buenísima reacción De verdad Se merece un Oscar No, de verdad Yo creo que él fue al que menos le gustó Todo esto O sea La verdad es que A la mayoría de mis familiares Como que no les gustó Pero ya Ya les está gustando igual Como que les digo que ya está agarrando un mejor color Y Pero Daniel sí fue Bueno, ustedes lo vieron Así de que No, no me gusta güey O sea No me das asco Zip Zip Pasamos a El top 3 de reacciones El tercer lugar Es el de Mi hermano Ale El más grande Con su novia María Que bueno También María O sea Llevan 10 años Es como de que ya Es puñada ¿Sabes? O sea Ya es parte de la familia Entonces Me dejas hablar Entonces Vamos con esa reacción ¿Te repusté? No ¿Qué hiciste? ¿Listos? Sí ¿Listos? ¿Qué? Besos No 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 ¿Qué chido ¿Qué chido te hiciste? Bueno Ale ¿Qué p***o? No es cierto Te ves demasiado extraño Güey Güey No Hasta las cejas Güey Esto es como rubio natural No No hay nada natural en esto Es amarillo Es como Eso es rubio natural Nah güey Esto es como super castaño Ya Ya O sea Es como Ñoña Perfecto Perfecto Perfección 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 En última reacción La segunda reacción Y bueno Ya hicimos a mis hermanos Ya hicimos a mi novia La madre Claro que sí Mi mamá Falta su reacción Esta es mi Preferida La neta Porque Es que Como que se enoja Y bueno O sea Yo no entiendo por qué comento las reacciones Antes de que la vean O sea como que les huele a todo Pero bueno El chiste es que me gusta bastante Sin embargo Antes de que la vean Nada más quiero hacer Los granos del día de hoy Porque sí Este es un blog Que sigue siendo normal Que sigue siendo casual Y que Vamos a los granos nombrados Hoy tenemos Aquí tenemos uno No manches Este está duro 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 Entonces este grano Se llamará Dejen saco el celular Porque la red social Será twitter Entonces vamos a ver Alguien que me hayan puesto un tweet así Chistoso Máfer Máfer El grano del día de hoy Es tuyo Porque pusiste Oye Arroba netflix No te gustan las personas Con cabello largo Porque arroba Digo con el cabello claro Porque arroba El gonzoc Haría un super buen papel En una de sus películas Piénsenlo Netflix Gracias por no contestarme Y por dejarme En el peor visto de la vida Pero bueno Máfer Este es tu grano Ah digo Este es tu grano Aquí está Máfer Saluda Máfer Ahora sí Vamos con la reacción De mi madre Que malvado eres Ya Te pusiste Te pusiste Te teñiste Te quitaste Te pelaste otra vez ¿Lista? 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 Tres Dos ¿Qué te pasa? Estás loco ¿No te gustó? O sea sí Pero pareces otra persona Hasta las cejas Y su piercing Yo sabía yo que ibas a hacer algo así Y por eso no decías ¿No decías que...? ¿Te dolió? Sí Sí, bueno Me dolió Pero no tanto Yo menos de lo que esperaba Como el Justin Como el Justin Bien Bien Buena reacción Muy buena reacción O sea Muchas gracias Felicidades Y señores y señores No tenemos que ir A la gala de presentaciones Aquí en la cocina Claro que sí Bueno Hola a todos Les gustaron las reacciones ¿No? Sí Están buenas Me presento Yo soy Gonzo Que el presentador Y presento A mi presentación Presentada por Mí Que soy el presentador De la presentación Presentada por El día de hoy Hemos visto muy buenas reacciones Hemos visto emociones muy fuertes Hemos visto emociones muy sabias Y hemos visto emociones muy puras Pero la última reacción Señoras y señores Va a ser la de El padre del señor Gonzo Un aplauso para Gonzo Por favor No puedo aplaudir Porque estoy grabando Pero un aplauso Gracias Sí, yo soy Gonzo Sí, bueno Ya cállate Por favor Ok, ok, ok Y Bueno, la reacción Es evidentemente De su padre Al que no le gustan los piercings Y nada más queremos Hacer una pequeña advertencia En el video parece Que su padre Lo quiere golpear Pero no es así O sea, tampoco se me espanten Ok Corre video Ok, amiguitos Ya está a punto de llegar Mi papá aquí a la casa La verdad es que estoy muy nervioso Él de todas las personas Es el que más nervioso Me pone Enseñarle esto Por una simple razón El piercing Ya sé que igual mucha gente le dice Ay, güey, un piercing no es nada O sea, yo tengo 100 Lo sé Pero la verdad es que Ninguno de mis hermanos tiene Lo que yo planeo hacer Es decirle La neta Yo, o sea, tengo dos argumentos Uno es que ya tengo más de 21 años Que sí, ya sé que no me mantengo Ya lo sé Pero bueno O sea, ya estoy grandecito ¿Sabes? Y el segundo Es que Si hubiera sido niña Pues me hubieran perforado desde chiquito Entonces si él O sea, si su argumento Es por qué te dañas tu cuerpo Le diría Ah, no Pues entonces ¿Qué? ¿Todas las mujeres están dañando su cuerpo? Entonces Está eso ¿Saben? Espero Espero que no se lo tome tan mal Viene muy cansado Porque acaba Acaba de venir de un vuelo Es el momento de la verdad El último El que más miedo me da Ya Dale, hijo ¿Qué onda, jefe? No No lo tengo ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Bueno Solo recuerda Que te quiero ¿Listo? Tres Dos Hijo Nada más Qué raro te ves El detalle El detalle ¿Cuál de...? Ver, no tocar Es como los museos Me duele Por eso Es de eso trata Y que te duela No, ya me dolió suficiente No, te va a doler más Cuidado con mi Cuidado con mi oreja O sea, no es una expansión Se llama simulador Parece una expansión No, no lo es No, no se puede quitar Está dentro de dos meses ¿Por qué? Pues porque Son las reglas Me dijo la señorita Y bueno, ya están Ya están las reacciones Como les dije O sea, parece que en un momento Mi papá me quiere como que agarrar a golpes Pero no, o sea Realmente No sé, o sea Simplemente así reaccionó Y yo como que reaccioné así Porque de verdad No le gustan los piercings Ninguno de mis hermanos tiene piercing Y él nos dijo Cuando ustedes se pongan un piercing Yo se los arranco Entonces, pues Es un problema, ¿sabes? Pero bueno, realmente No se enojó tanto Ya tengo 21 años Ya soy un hombre Hecho y derecho O sea, mira nomás Pues bueno, amiguitos Los amo Ese fue el vlog del día de hoy Recuerda que Si yo digo Suscríbete Tú dices Agonzo Suscríbete Agonzo Denle mucho, mucho like Mucho, mucho amor Comenten cosas bonitas Los amo mucho Y nos vemos En el próximo video ¡San felices! ¡San felices! ¡San felices! ¡San felices! ¡San felices! ¡San felices! Gracias.